Bueno, vamos por el tercer vivo, señoras y señores, a ver quién me acompaña, vamos al tercer vivo con Rolly Belinda, espero que Rolly esté esperándome, Rolly, Gaby Aranda, bombón bro, te amo mi amor, te amo mi amor, estamos esperando, nos fumamos una tuquita Delfi, amiga, gracias por compartir, este es el tercer vivo de la noche que voy a hacer, hace tres horas que estoy transmitiendo en vivo, no sé si les parece o no, si les gusta o no, pero yo le estoy haciendo lo mejor que puedo, acabo de hablar con Beltrán, la verdad es un escorpiano que me huele la cabeza, me encanta, es amigo de mi amigo, no, no amigo, novio de mi amigo, de toda la vida, a Rolly mi amor, venga Rolly, venga Rolly, dale, Gracias por conectarse, gracias por estar acá, hola, bienvenido. ¿Por qué no puedo entenderlo? Dime muy mal, ¿por qué no puedo enfrentarlo? Hola Rolly, Rolly, ¿cómo estás? Hola Rolly, Rolly, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Rolly Belicia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, mi amor, gracias por estar súper mega atento para comenzar. Qué mega, qué lindo el corte de pelo que tenés, te veo muchísimo más lindo, hace mucho que no te veo, mi amor. Nos veíamos tan seguido, nos veíamos tan seguido y ahora nos vemos tan poco, vos se marretate yo acá. Nena, pará que te me quedaste quieta, te me quedaste quieta. Ahí, pará, pará. Yo te escucho bárbaro, te veo bárbaro, te veo bárbaro. Sí, es que yo estoy medio entrecortado, pero ahí estás mejor, ahí estás mejor. ¿Cómo estás, Rolly? ¿Cómo estás, bomboncito de mi vida? Pará, te veo computarizado. No, pará, te quiero ver bien, te veo computarizado y te quiero ver bien la cara hermosa que tenés. ¿Tenés datos? Poneme los datos, poneme los datos. Tengo datos, tengo todo, obvio. Sí, me pasa todo el tiempo igual, Rolly. Pero igual ahora te vas a ir mejorando, vos hablá que te vas a ir mejorando. Me pasó con Gabo, me pasó con Gabo, no pasa nada. Sigamos. Bueno, no sé, ¿qué onda? ¿Iba mejor? Sí, vos hablá tranquilo. Escúchame, bebé. Bueno, nada. Hoy, viste que estuve viendo toda tu vida, estuve viendo todo tu paso por todos lados. Vos sos el chico de Generación Pop. Estoy en gran periodista. Tú investigas, Rolly Belinda. No te agas si nos conocemos. Escúchame. Vos sos el chiquito ese de Generación Pop que todos que estábamos alzados y al final era puto. ¡Era puto! Yo no sabía que se nos veía abajo. ¡No! ¡Me lo pasé! ¡Desviada! ¡Desviértame así! ¡Di de nuevo en todo! ¡Pero cuanta! ¡Desviértame, amor! ¡Me deshidro como vos de... ¡Ese era yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora no es decirme a encontrarme! ¡Con las ganas de vivir! ¡Ah! ¡Rolly Belinda! ¡Ah! ¡No, Rolly! ¡Está vos sos losas por vos! ¿Hay la gente que me escribió por vos? ¿En serio? Vos fuiste todo el rulero de ese quilombo mal de Patito Feo que no vamos a hablar porque los hijos están legales y tipo, acá con mi amigo, yo defiendo a mi amigo, yo lo protejo a mi amigo, te amo, no vamos a hablar, pero la verdad que estuviste en la última gira de todo el quilombo mal y vos dijiste, y vos dijiste, y vos dijiste en una entrevista, por algo fue la última gira. ¿Y cómo te sentiste vos en Patito Feo? ¿Te trataron bien? ¿Cómo fue esa gente con vos? ¿Por qué el mundo mismo viene y todo eso? Sí, no, fue... Nada, fue para que bajé un poco la scratch de fondo. ¡Qué negra! ¡Sea un pop! ¡Qué sucursos! Sus cosas malas y sus cosas megas, y bueno, entre esas, entre esas todo lo que ya sabemos. Yo, todo lo que ya sabemos, sí, pero a mí me encantó, no te voy a meter en ese amor, pero me encantó tipo tu definición de eso. Porque vos fuiste un chico tipo Macaul y Culkin, ¿no? Con un desenlace muchísimo mejor. Tu cara lo dice todo, sos un bello, sos un bello no adicto a ninguno. Yo quiero que sepan que no se me droga el chico, ¿me entendés? Es una cara protegida de las drogas. Para que sepan, que sepan que no es un sano. Claro, obvio, sí. Para que no sepan que no quiero contar. Sí, 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 ¿qué pregunta? ¿Fumamos porro los dos, pero es un sano? ¿Fumamos porro y ya? Sí, es que es el alcohol y el porro, amor, el alcohol y el porro. Broly tiene un tuit que dice tipo, chicos, no te denmercás, es verdad, chabón, no te drogas. El pasado, te drogaban con eso para cogerte, no te hagas. Escuchame, ¿cómo fue tu paso de el chiquito de Generación 4, de Crash 8, que era tipo el crash de todas las Paggy y Minipilies de ahora, a la música que haces ahora, que todavía no la pasé porque la voy a pasar de ahora, después de que te conozcan, esas nuevas cosas que hacés que me pasás en Soul, Blah, Blah, Soul, Blah. Es bueno. Esto es muy bueno lo que hacés, está muy bueno, pero es un boss nuevo. Y quiero que me cuentes tú, sos vos ahora, no a este chico que canto yo que te amo, de cierto, me imagino. Pero hay un boss muy bueno. Sí, bueno, es como diferentes facetas, yo canto desde muy chico y bueno, fui cantando en diferentes momentos y diferentes como facetas y papeles que me iban dando, entonces como él empezó con Rolly y Belinda y era una cosa más mía y ahora, bueno, sigue con Rolly y amor. No, Rolly, amor, es que esto es un amor, vos. Quiero que sepa que Rolly es mi amigo y lo quiero, porque es un amor y era mi amor de antes. Yo estaba enamorada de vos, pero no, que te quería culiar, Rolly. Para Rolly, tenemos que contarle a la gente. Nosotros nos besamos, nosotros nos besamos. No sé, pero todo el tiempo estuvo el micrófono en el medio, así que no sé, pero puede ser, no sé. ¿Ahora me están llegando, Rolly? No me acuerdo, no me acuerdo, boludo. La Siri, tenés que presentarles a la Siri y a las chicas. Pará, pará, hagamos esta. Tirame una de Cristina Guidera, tipo. Tirame una de Cristina Guidera, que yo sé que vos sos fan. Tipo, la primera que se dejó. Todo. Que pueda apartar de mí. Para tomar la pregunta, chicas de este momento. No parece distinto cuando estamos Junto a mí Marilyn Monroe De los putos dos Ay chicos Escúchame, cantame Si me quieres junto a mí Frota bien y ya verás Cuando decías frota bien y ya verás Estaba como una lesbiana tipo Nunca supo el pasito Tijerito y ya verás Oh What the girl wants What the girl wants No, 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 es todo Es genial Es para que te carojen un poco porque cantás genial Escúchame, en alguna de tus tiras Trabajaste mucho como actor, ¿no? Y sos muy bueno Me imagino porque Despiértame así Y vi que tu protagonista no te iba a gustar Y me imaginé que tenías que actuar bastante Era mi novia la de mi protagonista No, voy a hacer todo No eras un puto Pobre piba que se entere ahora No, es mentira Mira, te tiro el encendedor así Que le sigan Era mi novia en ese momento Yo dije tipo Un poco más la escupe Tipo, pero Despiértame amor Era mi novia Era mi noviecita Era mi novia que se llama Aldana ¿Y qué onda? ¿Te gustaba Aldana? ¿Y cuánto? Obvio, me encantaba Con ella tipo Nos encerrábamos Y mirad que nos tocábamos ¡Ahhh! ¡Aldana! 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 ¡Ahora voy a buscar la palabra Aldana! Bueno, yo tenía 14 años Y ella 13 O sea, teníamos los dos 13, 14 Una cosa así O sea, los dos en el despertar Así, de niños ¿No? Y justo en ese momento Así que pasó todo ahí Pasó todo, man ¡Qué loco, man! En esas producciones Es que yo te voy a... ¡Ay, qué loco! ¡Qué loco! Ahí hay con la fogata Muy Costa Esperanza Viste que estaba Verano en el 98 Mismo de la misma época Fue muy inocente So inocente ¡Ay! Hermoso, hermoso, hermoso Rolly, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena Que puedas contarnos? ¿Te volviste más productivo? Me volví más... Sí, me puse a terminar Y a ordenarme más Con las cosas que tenía acá empezadas Y la compro y grabar Así que medio que estoy en esa Muy en esa Muy en esa ¿Querés cantarnos algo De lo nuevo que tenés? ¿Sabés que yo Había hambre para otras pelotudeses? Agarré Preguntás No, dame toda la pelotudez Que quieras ¡Ay, mi pelotudez! Yo tengo acá todo el té Scratch Tengo acá Generación pelotuda Tengo una cosa de Adriana Grande Para traducir eso en español Tengo De todo Amo Amo la pelotudez Tengo más chance ¿Cómo es? Uy, dame Vamos Vamos los dos ¡Ay, bebé! Con esa boca ¡Ay, video, amor! Yo lo voy a poner en cualquier momento ¿Ahí viste El video nuevo ¿Qué video, amigo? Hice un video nuevo Que se llama So Boss Que ahora si quieren Arranco Que era el primer tema Que arranqué cantando ¡Dale! ¡Dale! Bueno, ese se llama So Boss Que es de Zain Mirá la boca que tiene Mirá la boca que tiene Mirá la boca que tiene Es de Zain ¿Vieron el de One Direction? Sí, a ver Que se llama Zain Que se fue solo ¿No es el que está con la de Bot? ¿De ahí Mostrón? ¿De Mostrón? Puede ser Puede ser Uy Yo lo hice en castellano Te sigo Me tomo un vino mientras Así estoy Ella, ella Ella Tiene sus razones Para hablarme Y no Y no Y no Y no No importa Que Quiera yo Y no Y no Y no puedo decirte Por qué Mi cerebro No quiere entender Bendime Muy mal Porque no puede Emprenderlo Siendo Lera Siendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!